El cantautor chaqueño Maxi Pacheco hoy estrenó hace muy poquitos días una bellísima versión de Oración del Remanso tema de Jorge van der Mole y ese será uno de los temas que va a estar compartiendo con su gente mañana jueves por la noche en La Tangente Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada Es un tiempo de una temporada de presentaciones, de compartir una vez más con el público se viene La Tangente Bueno, sí, todo eso junto con grabaciones que vine haciendo hace poco así que por suerte con un montón de actividad, pero bueno, ahora poniendo toda la energía mental, física emocional en La Tangente que es un show que venimos trabajando hace mucho con Sandrita Yutzak a quien le mando un beso grandote gran compañera de camino y bueno, trabajando un montón en eso, con buena energía, con banda nueva con toda la banda que hace mucho uno toco en ese formato así que nada, con invitados, invitadas de lujo, así que re contento Hice una especie de comp de todo lo que fue pasando a lo largo de este tiempo hay un segmento más folclórico, una parte más rockera, más pop es bastante versátil, ecléctico el show pero creo que estaba muy bien fusionado los músicos son increíbles así que va a haber un poquito de todo de ese recorrido con ganas de que cantemos todos y ahí aparece en su formato esta versión de Fandermole que hermosura bueno, me debía a esa grabación es una canción que toco muy seguido en los conciertos creo que en... oración del remanso oración del remanso, sí grabé oración del remanso y grabé a la abuela Emilia de Teresa Parodi también en el Teatro 25 de Mayo acá teatro hermoso filmamos el teatro vacío un seguidor solamente algo muy simple pero muy simbólico para mí y nada, son dos canciones que vengo tocando hace mucho y nunca las había grabado y en vez de producirlas y hacer una cosa como más grande dije, no, quiero que quede el registro de la versión guitarra y voz y eso fue lo que hicimos y bueno, salió hace poquito así que nada, ahí también presentando eso